Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un truco de jailbreak para escapar de la prisión fácilmente Y bueno chicos, comenzamos con el video Chicos antes de comenzar, los invito a que se suscriban Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video Y también que dejen su like y compártanme el video si es que les gusto Desde aquí les mando un saludo a mi amigo Josejo que me ayudó a hacer este video Y como les dije ya, el truco se trata de escapar de la prisión Entonces ahorita ya estaba en la prisión, pero ya volví a salir a la ciudad Entonces aquí los dejo con un clip o algo así De que volé y bueno pues, nos vemos en la prisión Chicos yo estoy aquí en la prisión y les voy a enseñar el truco Como les dije Que es ponerse aquí en esta caja y en vez de pegarle para escapar más rápido O que los policías no te cachen, no te arresten Tienen que ponerse así La C y no aprieten la C, yo me equivoqué aquí Pero solo aprieten la C y saltan Solo se agachan y saltan Con la C así, como ven ya me salió Ya estoy acá del otro lado Aquí voy a hacer otro Por lo mientras le mando un saludo a mi prima Carlita Saludos Y pues los veo en la prisión Bueno ahí estoy en la prisión chicas Y aquí en la caja Se ponen como les dije la C Y solo saltan Solo saltarían la C Se meten abajo de la caja y salen Como ven aquí no me salió Porque esta compañero Josefo arriba de mi Pero pues ahorita que se quite ya me sale Ya, eso y todo Solo hacen esto y saltarían O también como Josefo pueden abrir la puerta Pero eso Los pone en riesgo de que un policía Los venga a arrestar Porque ya con hacer eso en la caja Ya los puede arrestar un policía Y como ven chicos A mi ya Más o menos salió Perdonen por ese sonido que se escuchó Pero Quien sabe que fue Chicos yo estoy acá Y después de esto para escapar Aquí los policías ya los podrían arrestar Entonces para en vez de abrir esta Darle en la E Se pondrían así Con la C Agachados Y pasarían rápidamente Entonces Hacemos otra vez el truco Nos metemos Y como les dije es en primera persona Que solo sería con la rueda del ratón Les van a la C Que es agacharse Si no les sale Se hacen un poco más para adelante Y después hacia atrás Y como ven solo a la C Le dan una otra vez a la C Y ya estarían afuera O adentro Aquí voy a hacer Una demostración del truco Como ven ya más o menos Se salió Y se murió Eso lo hizo él Porque siempre me arruinan los videos No es cierto Me ayuda a muchos videos Saludos nuevamente a Josefo Y a mi prima Carlita Como lo dije Como ven otra vez Lo intento Y ya me salió Se quedan así Solo darían a la C Y saldrían Y bueno chicos Espero que este video les haya gustado Aquí los dejo con Josefo atrás Brincando Y yo igual acá Nos vamos a estar por su video chicos Hasta pronto Chau